¡Buenos días! Bienvenidos un día más a UCI Salud. Mi nombre es Diego Vargas Torres. Yo soy Sofía Rubadeneira y estamos muy felices nuevamente de poder estar con ustedes. Así es, el día de hoy vamos a hablar y nos vamos a enfocar más en cardio, en cardiología. Así que vamos a hablar de dos entidades muy muy frecuentes, la hipertensión arterial y el infarto agudo de miocardio. Así que sin más, vamos con la primera nota. Para empezar a hablar sobre la hipertensión, es necesario saber qué cosa es la presión arterial. La presión arterial es la fuerza con la que nuestra sangre empuja las paredes de las arterias y se le llama hipertensión arterial cuando esta presión es más alta de lo normal. Se considera hipertensión arterial cuando uno o ambos números de la presión arterial son mayores de 130 sobre 80. Muchas personas con hipertensión no presentan síntomas, pero en ocasiones el dolor de cabeza, dificultad respiratoria, vértigo, dolor torácico, palpitaciones del corazón y hemorragias nasales pueden ser indicadores de que se tienen los niveles de presión elevado. Debido a esto, la única forma de diagnosticar este padecimiento es realizando exámenes médicos que midan la presión de la sangre para poder ayudar a prevenir enfermedades del corazón, accidentes cerebrovasculares, insuficiencia renal e insuficiencia cardíaca. Las personas son más propensas a tener una presión arterial alta a medida que envejecen. Esto sucede gracias a que los vasos sanguíneos se vuelven más rígidos con la edad. Cuando esto ocurre, la presión arterial se eleva. Además, hay factores que pueden afectar la presión arterial, como por ejemplo, la obesidad, el tabaco, el estrés, la ansiedad, el consumir demasiada sal e inclusive tener diabetes. Por ello, mantener un estilo de vida saludable es la mejor prevención a la hipertensión, realizando ejercicios aeróbicos, al menos dejando un día, tomando mucha agua, evitar fumar, reducir la cantidad de sal que se consume en el día y hacer ejercicio. De igual manera, es importante evitar situaciones que causen estrés y probar la meditación o el yoga como métodos de relajación. Tenemos que tener en cuenta que la hipertensión arterial es una enfermedad muy común aquí en el Perú. Entonces, para poder saber qué cosa es la hipertensión arterial, primero tenemos que saber que la presión arterial es la fuerza con la que la sangre sale de nuestro corazón. Entonces, la hipertensión es un aumento de esta fuerza. ¿Qué cosa va a influir en esto? Primero, digamos, va a influir la cantidad de sangre que la persona va a tener y segundo, también va a influir en este caso el diámetro de los vasos sanguíneos que están por todo el cuerpo. Entonces, ahora Diego nos va a explicar un poquito cuáles son las causas que tienen que ver con esta hipertensión arterial y qué causas también van a disminuir este diámetro de los vasos sanguíneos y qué va a producir la hipertensión arterial. Así es. Es muy importante saber cómo funciona nuestro cuerpo primero. Recuerden que todos tenemos un corazón y este corazón bombea la sangre hacia todo nuestro cuerpo. Cuando el corazón, que es como una bomba, impulsa la sangre, esta sangre sale con una fuerza determinada y con esa fuerza determinada golpea la pared de la arteria. Esa es la presión arterial. Ahora, ¿qué cosas pueden hacer de que mi corazón bombee mucho más fuerte o mucho, digamos, con mucha más presión a esta arteria? Primero que nada, patologías cardíacas. Alguna debilidad o alguna fuerza sobredistendida en el músculo cardíaco. Otras causas pueden ser renales. Por ejemplo, el consumo de sal. Consumir mucha sal va a llevar a retener mucho más agua, va a llevar a retener o tener mucho más problemas renales y el corazón está netamente comunicado con el riñón y va a aumentar la presión arterial. Algunos otros factores pueden ser también el tabaco, porque el tabaco va a hacer que los vasos sanguíneos sean más rígidos. Por lo tanto, la presión va a aumentar también. Bien, el alcohol también es un factor de riesgo para tener hipertensión arterial. Y por último, muy importante, porque es muy prevalente en nuestro medio, la diabetes. La diabetes va a hacer que nuestros vasos sanguíneos también se vuelvan mucho más rígidos, ¿no? Y por eso va a aumentar la presión arterial. Y también que la diabetes va a complicarnos con el riñón también. Entonces, va a jugarnos por los dos lados. Y si encima llevamos una dieta rica en grasas, las grasas se van a acumular dentro del vaso sanguíneo, va a disminuir su calibre, la presión va a aumentar, encima consumimos mucha sal. Eso nos va a volver mucho más propensos a tener hipertensión arterial. Ahora, con todo lo que Diego nos acaba de mencionar, ustedes se deben estar preguntando ¿cuáles son los signos o los síntomas de la hipertensión arterial? ¿Cómo puedo saber yo si tengo hipertensión arterial? Básicamente, la hipertensión es una enfermedad silenciosa. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros no vamos a tener síntomas hasta que un día, por ejemplo, vamos al médico, nos toman la presión arterial y nos damos cuenta que la presión está alta. Y también, cuando ya se presenta una crisis hipertensiva, que es cuando nuestros niveles de presión arterial suben, suben, suben un montón y ahí ya empiezan a presentar ciertos síntomas. En este caso, los síntomas que tenemos es cefalea, que es el dolor de cabeza, tenemos sangrado nasal y también puede presentar dificultad para respirar. Ahora, como ya les mencioné, esta hipertensión arterial puede traer ciertas complicaciones con ella. Y Diego nos va a hablar un poquito sobre estas. Así es, muy importante tener en cuenta esos signos y síntomas de la presión elevada, pero también hay que ver las complicaciones. Como explicó Sophie, los signos y síntomas frecuentes, dolor de cabeza, sensación de mareos, de repente puedo ver borroso por ahí cuando hay una crisis hipertensiva. Pero, ¿cómo se va a complicar? La principal complicación de una hipertensión arterial es que el corazón se agranda, porque bombea mucho más fuerte. Y si el corazón se agranda, vamos a tener diferentes problemas cardíacos por ahí. Número dos, la hipertensión arterial va a jugarnos en contra en la retina, en el ojo. Va a aumentar la presión de los pequeños vasos sanguíneos en el ojo y se van a empezar a reventar, lo cual va a afectar mucho nuestra visión. Lo mismo va a pasar en el riñón. Los pequeños vasos sanguíneos que podemos tener en el riñón, como la presión arterial aumentó, empiezan a reventarse y empieza a haber micro sangrados en el riñón. E inclusive, una de las complicaciones más frecuentes y lastimosamente y mucho más mortales son los accidentes cerebrovasculares. Acuérdense que nuestro cerebro está lleno de vasos sanguíneos también. Si a estos vasos sanguíneos les aumenta la presión, explotan. Lo que conocemos nosotros como un ataque cerebrovascular, un derrame cerebral, que es la sangre esparcida por todo el cerebro. Entonces, muy atentos, muy prevenidos con estas complicaciones porque la hipertensión arterial es muy común y es muy, muy peligrosa. Ahora, vamos a pasar a las redes sociales. Ustedes nos han hecho algunas preguntas por redes sociales, así que vamos a responderlas. Así es, muchísimas gracias a todos por escribirnos. Gracias por sus consultas. Gracias por seguirnos en nuestras redes sociales en Instagram y en Facebook. Y vamos a resolver tres preguntas el día de hoy. La primera de ellas es la siguiente. ¿Todos los pacientes hipertensos deben dejar de comer sal? Bueno, esta es una pregunta que en verdad yo puedo tener en cuenta que muchas personas se le deben estar haciendo porque en algún momento yo también me la hice. Lo ideal no es dejar de comer sal. Lo ideal es disminuir la cantidad de sal que una persona va a consumir. Como Diego ya nos mencionó, el consumo excesivo de sal puede aumentar la presión arterial. Pero, digamos, el dejar de comer sal, digamos, disminuir el consumo de sal no es el único método para prevenir la hipertensión arterial. También tenemos el comer más saludable. Como Diego nos mencionó, el consumo excesivo de grasas puede ocasionar placas en lo que vendría a ser los vasos sanguíneos. Y estas placas van a estar llenas de colesterol. ¿No? Placas y el colesterol es por el consumo excesivo de las grasas. ¿No? También controlar el tabaco, el alcohol, aumentar la actividad física. No sé, son algunas formas de prevenir la hipertensión arterial. Ahora, nuestra segunda pregunta es si es necesario tratar la hipertensión arterial durante toda la vida. Muy buena pregunta. De hecho, a nosotros como estudiantes siempre nos dicen de que tenemos que basarnos en tratamiento, el diagnóstico en ciertas guías internacionales. La guía recomienda de que el tratamiento de hipertensión arterial debe ser para toda la vida. Hay diferentes grados de tratamiento, eso lo hablaremos después, pero tiene que ser un tratamiento de por vida. Hay algunos criterios, algunas indicaciones según las guías, en las cuales nosotros si estamos en el primer paso de tratamiento, podemos decirle al paciente, podemos indicarle que deje el tratamiento, ¿no? De a pocos. Sin embargo, no es recomendable. Una vez iniciado el tratamiento, lo recomendable es que el tratamiento se mantenga por toda la vida, ¿sí? Ojo, siempre aconsejado y guiado por un médico. Nadie debería automedicarse y nadie debería dejar de tomar las pastillas porque simplemente nos sentimos mejor, ¿ok? Siempre es aconsejable por un médico, ¿ok? La tercera pregunta es, ¿cada cuánto debe controlarse la presión un paciente hipertenso? Claro, es muy importante saber de que el tratamiento lo va a dar siempre un médico tratante, ¿no? El doctor te va a dar un tratamiento de acuerdo a los niveles de presión arterial que tú tengas y de acuerdo a eso también te va a decir cada cuánto tú tienes que evaluarte, ¿no? Por ejemplo, puede ser cada dos meses, cada seis meses o inclusive cada año. Pero siempre tienes que tener en cuenta que debes seguir el tratamiento al pie de la letra, no debes dejar de tomar el tratamiento y si por ahí alguna de las pastillas que el doctor te indicó te causa alguna molestia, comunicarlo, ¿no? Decirle, doctor, esta pastilla, tengo este problema, por favor, ¿me puede ayudar? Y el doctor va a ver el tratamiento que se adecua mejor para ti, ¿no? Como digo, ya lo mencioné, es muy importante que no se deje de tomar el tratamiento. Así es. Muchísimas gracias a todos por escribirnos. Recuerden, nos pueden seguir en Instagram y en Facebook. Por ahí vamos a colgar historias para que ustedes puedan escribirnos y puedan hacer sus preguntas. No se pierdan porque en el siguiente bloque vamos a hablar con un médico cardiólogo, el cual nos va a resolver un poquito más de dudas sobre la hipertensión arterial. Así que nos vemos después de la pausa. Y el día de hoy también tenemos un invitado que nos va a hablar un poquito más sobre la hipertensión arterial. Así que vamos con el invitado. Así es. Para el día de hoy tenemos al doctor Marcio Guillén, él es médico cardiólogo en la clínica Mega Salud Universal. Doctor Guillén, bienvenido. Muchas gracias por estar con nosotros. ¿Qué tal? Mucho gusto. Buenas tardes. Un gusto estar con ustedes y poder ayudar en la descripción de los temas que me están comentando. Muy importantes actualmente. Claro que sí, doctor. Hablar de la hipertensión es muy importante porque es una enfermedad muy prevalente en nuestro medio y de hecho en todo el mundo. Doctor, tenemos algunas preguntitas para usted. Quiero ir con la primera. Quiero ir con la primera que es si es que puedo controlar yo mi presión en casa. ¿Se puede hacer eso? ¿Puedo controlar mi presión desde casa? La respuesta es si tienes un control adecuado, si tienes un diagnóstico adecuado, un tratamiento adecuado, puedes pasar a la circunstancia de controlar la presión en casa. Para un diagnóstico adecuado requieres una monitorización con un dispositivo especial el cual te puede diagnosticar de manera adecuada la hipertensión arterial y ver también si tienes el tratamiento adecuado. El monitoreo se hace con un mapa de 24 horas. Una vez hecho eso, puede uno tomar las pautas para poder controlarse la presión desde la casa, ya obviamente orientado por el cardiólogo. Siendo así, con dieta y tratamiento adecuado, la presión se puede controlar. Es muy importante también que la gente tenga cierta noción sobre lo que es la hipertensión arterial y también saber de que se puede, digamos, controlar desde casa. Doctor, la segunda pregunta que tenemos para usted es si es que la hipertensión arterial en algún momento se logra, digamos, curar o resolver totalmente. En algún momento se me va a curar la hipertensión arterial. Si hablamos de los tipos de hipertensión arterial, debemos reconocer dos tipos. Hipertensión arterial de tipo esencial, que afecta al 95% de la población, y una hipertensión arterial de tipo secundaria, que afecta al 5% de la población. Las causas de hipertensión arterial secundaria son las de tipo endocrinológico, enfermedades endocrinas, tumores, hipertiroidismo, acromegalia, y las causas renales también consideradas como la enfermedad poliquística renal. En general, situaciones raras o enfermedades vasculares, como una estrechez de las arterias que irrigan a los riñones, en términos generales son elementos que se pueden resolver, son causas secundarias, pero son raras, como ustedes pueden ver. El gran porcentaje de pacientes tienen hipertensión esencial y eso no tiene cura, tiene tratamiento. Así es, doctor, como usted decía, la hipertensión tiene, digamos, dos causas principales, una primaria y una secundaria, y hablaba de algunas condiciones o patologías con las cuales pueden servir de base para una hipertensión. Y ahí va mi siguiente pregunta, ¿con qué enfermedades se relaciona la hipertensión arterial? Con el eje del síndrome metabólico, la obesidad, especialmente una obesidad a nivel de la circunferencia abdominal, el aumento de colesterol y triglicéridos, la resistencia a la insulina o la diabetes, que implica ya la incapacidad del cuerpo para poder controlar los niveles de azúcar en la sangre, ¿no? Son elementos que juntos llevan a que la hipertensión arterial pueda aparecer, ya que todas ellas comparten un mecanismo en común, que es el daño en las paredes internas de las arterias, ¿no? Lo cual genera, pues, un mal control de la presión arterial. Se le ve, y por ende, el diagnóstico de la enfermedad y las complicaciones de la misma. Un poco ya teniendo idea de cuáles son las complicaciones de la hipertensión arterial, perdón, ¿con qué enfermedades se relaciona? Ahí yo quería preguntarle, ¿cuáles son las complicaciones, en este caso, de la hipertensión arterial? ¿Qué complicaciones se pueden presentar en un paciente, tal vez, que no está recibiendo un tratamiento o que no está siguiendo el tratamiento que le ha dado el médico? ¿Qué complicaciones trae la hipertensión arterial? La hipertensión arterial trae como consecuencia, entre las más severas, el infarto cerebral o derrame cerebral, como comúnmente se le conoce. Sea de tipo isquémico, es decir, por una oclusión de las arterias que irrigan al cerebro, o de tipo hemorrágico, por una ruptura de las arterias que irrigan al cerebro. También tenemos el infarto al corazón, el cual tiene un devenir también fatal cuando se asocia con hipertensión arterial. Tenemos la enfermedad renal crónica, que en muchos casos lleva a la hemodiálisis, se pierde el riñón, ¿no? Tenemos también daños vasculares, hay dilatación de las arterias grandes del cuerpo, aneurismas de la arteria aorta, ruptura de las mismas arterias, que lleva a la muerte instantánea en muchos pacientes. Las complicaciones no tienen una solución óptima actualmente, ¿no? Entonces es mejor prevenir. No tienen una solución óptima actualmente, ¿no? Entonces es mejor prevenir. Bueno, doctor, hay muchas consecuencias bastante feas. De hecho, con la hipertensión no es una enfermedad con la cual deberíamos jugarnos, ¿no? Es una enfermedad que debe controlarse de base, desde el primer momento del diagnóstico, siempre con el control de un médico, ¿no? Ahora, doctor, la última pregunta que tendremos para usted es, ¿cómo puedo prevenir yo la hipertensión arterial? ¿Cómo se previene la hipertensión arterial? Hay elementos que se pueden prevenir. Tenemos factores que llevan a la hipertensión arterial que no son modificables y los que son modificables. Los que no son modificables son la edad. A mayor edad, mayor chance de ser hipertenso. Un 60% de las personas mayores de 60 años tienen hipertensión arterial y no lo saben. Tenemos el factor genético. Sin los padres, familiares de primer grado, hay hipertensión arterial. La posibilidad de que pueda tener hipertensión arterial la persona con los síntomas y los factores adecuados es alta. Hay también elementos modificables. El peso es uno de ellos. A mayor peso, a mayor presión arterial. Eso está determinado. A mayor consumo de colesterol, triglicéridos, grasas saturadas, también más chance de ser hipertenso. A mayor consumo de sal, también más chance de ser hipertenso. Se recomienda una actividad física regular 5 veces por semana, máximo 30 minutos. Y lo que buscamos es tener impresión arterial. No ser maratonista, claro. También una dieta saludable. Una que implique una cantidad de sal no mayor a 5 gramos, 7.5 gramos al día. De consumo en 24 horas. El exceso de sal es dañino, ya que genera más retención de líquido a nivel renal. Y también más daño vascular, producto de la hiperfonalidad. Siguiente, el exceso de consumo de alcohol también está determinado como causa de un factor predisponente a hipertensión arterial, el tabaquismo. Muy recomendable. Muchas gracias por su tiempo. Lo comprometemos para estar con nosotros en el siguiente bloque para hablar un poquito sobre la siguiente patología que vamos a tocar. Muchas gracias. Y lo que viene ahorita es pasar a nuestro siguiente bloque. Vamos a hablar un poquito sobre el COVID. Vamos a hablar un tip, digamos una pregunta que tenemos todos siempre sobre el COVID. Así que viene eso ahorita, el bloque COVID. Y el día de hoy en nuestro bloque COVID tenemos una pregunta que sé que muchos de ustedes deben estar haciendo. ¿Por qué es importante el uso de protector facial? Así es, muy interesante porque vemos mucha gente que tiene un protector como este, ¿no? Un protector como este en la calle y lo usa de esta forma, ¿cierto? Se lo pone por aquí y lo usa para qué? Para, como dice su nombre, protector facial. Ahora, ¿por qué es importante utilizarlo? Porque acuérdense que el COVID se contagia por medio de contacto directo. Yo cuando respiro, cuando hablo, cuando toso, emito unas partículas de saliva que van a viajar por el ambiente, ¿cierto? Con este protector facial lo que hago es evitar que estas partículas sigan avanzando. Lógicamente nada es 100% efectivo, pero nos va a minimizar muchísimo el riesgo de poder contagiarnos de cualquier otra patología, incluyendo el COVID. Así que muy importante usar este protector facial no solamente en casa, sino también usarlo en los transportes públicos, en los micros, en las combis, en el tren eléctrico, en el metropolitano, en todos lados. Es muy importante para así poder minimizar el riesgo de contagio, ¿sí? Así que esto ha sido un poquito de lo que hemos hablado de COVID. No se pierdan el siguiente bloque porque en el siguiente bloque vamos a seguir desmenuzando un poquito un tema cardiológico que nos va a hacer de mucha importancia. Así que nos vemos en el siguiente bloque. El infarto de miocardio O mundialmente conocido como paro cardíaco, es una enfermedad que se caracteriza por la muerte de una porción del músculo cardíaco. Esto sucede cuando se obstruye completamente una arteria coronaria. Por lo general, la obstrucción es un acumulamiento de grasa, colesterol y otras sustancias que forman una placa en estas arterias que alimentan al corazón. Para que el corazón funcione correctamente, la sangre debe circular a través de las arterias coronarias. Sin embargo, estas arterias pueden estrecharse dificultando dicha circulación. Los signos o síntomas de un ataque cardíaco incluyen presión o sensación de compresión en el pecho o en los brazos, que puede propagarse hacia el cuello, la mandíbula o la espalda. Náuseas, indigestión, ardor de estómago o dolor abdominal, falta de aire, sudor frío y fatiga. Los síntomas durante un ataque cardíaco varían, ya que no todas las personas que sufren uno tienen los mismos síntomas o presentan la misma gravedad. Algunas personas tienen un dolor leve, otras presentan un dolor más intenso. Algunas personas no presentan síntomas y para otras, el primer signo puede ser un paro cardíaco repentino. Es de suma importancia actuar rápido. Se debe llamar a emergencias si es que se presentan estos síntomas en sí mismo o en otra persona. Algunas personas esperan demasiado para llamar a los paramédicos, pues no reconocen fácilmente los signos y síntomas importantes que pueden escalar a un paro cardíaco. Existen muchos factores de riesgo que contribuyen a la acumulación de depósitos de grasa no deseada que estrecha las arterias en todo el cuerpo. Entre estos están la edad. Los hombres de 45 años o más y las mujeres de 55 años o más tienen una mayor probabilidad de tener un ataque cardíaco que los hombres y mujeres más jóvenes. El tabaco, presión arterial alta, niveles altos de colesterol o triglicéridos en la sangre, obesidad, estrés, entre otros. Así es, como vimos en la nota, vamos a hablar un poquito del infarto agudo de miocardio. Sí, muy importante definir de que el corazón tiene distintas paredes, distintos lados. El infarto es cuando a uno de estos lados no le llega sangre y si no le llega sangre, el tejido empieza a morirse. Eso es básicamente el infarto y tiene múltiples causas y tiene múltiples signos y síntomas dependiendo qué cara del corazón es la que se ha infartado. La cara izquierda, la cara de abajo, la cara superior. Entonces, básicamente el infarto es evitar de que la sangre llegue a una parte del corazón, por lo tanto esta parte del corazón empieza a morirse. Claro, habrá que tener en cuenta de que hay ciertas causas que producen, digamos, este infarto. Una de las causas, como ya lo escuchamos en la nota, es la ruptura de placa. ¿Qué es la placa? La placa es una acumulación de triglicéridos, es decir, de grasa dentro de los vasos sanguíneos y la placa no necesariamente tiene que estar en el corazón, la podemos encontrar en cualquier parte del cuerpo. ¿Qué pasa? Si esta placa se rompe, se forma como un coágulo, lo que nosotros conocemos como trombo. Y ese trombo va a viajar por toda la vía sanguínea y puede llegar al corazón y obstruir una arteria. Esa es una causa. La otra causa que tenemos es una placa en el mismo corazón. Es decir, hay una placa llena de colesterol, una placa llena de grasa que obstruye la luz de los vasos sanguíneos y por ende va a, digamos, impedir que la sangre llegue totalmente al corazón y eso va a producir una isquemia, es decir, una falta de oxígeno y va a empezar a, digamos, a producirse el infarto, va a morir el tejido del corazón. Otra de las causas que tenemos también es una causa por estrés emocional. Una persona que ha recibido, digamos, una noticia que lo ha impactado mucho también puede, digamos, tener un infarto. Y también hay otras causas que son ya, digamos, nosotros conocemos como causas diatrogénicas que no se les conoce la causa de los infartos. Ahora, para saber un poquito más sobre los factores de riesgo, es decir, ¿qué personas están más predispuestas a tener un infarto agudo de miocardio, un infarto del corazón? Tenemos que tener en cuenta primero que son pacientes obesos, ¿no? Pacientes que, digamos, no tienen un control en su peso, ¿no? Pacientes que no comen saludable, es decir, que tienen mucho consumo de carbohidratos, mucho consumo de grasas, de frituras. Personas que consumen alcohol y que fuman, ¿no? El tabaco también tiene mucho que ver ahí. Personas que tienen una vida sedentaria, personas que tienen diabetes. También, en este caso, digamos, personas que no tienen, como ya les mencioné, una actividad física, digamos, cotidiana, una actividad física diaria, también están más predispuestas, en este caso, a tener un infarto de miocardio. Así es. Entonces, como les comentamos hace un ratito, hay muchas causas, hay múltiples sitios donde puede dar el infarto, arriba, abajo, al costado, y dependiendo de dónde se deban, a ver signos y síntomas. No es lo mismo tener un infarto de la cara inferior del corazón, porque ahí de repente vamos a tener ardor abdominal, ¿cierto? Porque el corazón está ubicado cerca a la cavidad estomacal. Entonces, podemos tener de repente ardor abdominal. No es lo mismo tener un infarto en la cara izquierda del corazón, porque en la cara izquierda, digamos, el signo principal o el signo principal es que vamos a tener una sensación opresiva en el pecho que se va a irradiar hacia el brazo. Entonces, dependiendo la cara por donde se infarte el corazón, van a variar los signos y síntomas. Pero lo más importante, lo más relevante, es que el dolor del infarto agudo del miocardio se siente como una presión en el pecho. Los libros lo describen, cuando nosotros estudiamos, los libros lo describen como unos ladrillos que empiezan a oprimir el pecho, una sensación de opresión. Y este dolor empieza a irradiarse hacia la mandíbula o inclusive hacia el brazo izquierdo, que es lo típico. Se siente un sudor frío, una sudoración fría, un miedo muy, muy fuerte. Es lo que describen los libros también y una sensación de angustia. También puede haber ardor estomacal, pueden haber náuseas, pueden haber vómitos, puede haber inclusive dolor de cabeza, de repente una vista un poco borrosa. Pero lo clásico es el dolor opresivo en el pecho, que puede irradiarse hacia la izquierda, hacia el brazo o inclusive hacia la mandíbula. Ahora, ¿cómo podemos prevenir este infarto agudo del miocardio? Muy importante. Primero, como ya lo dijimos y lo vamos a seguir diciendo hasta el cansancio, comiendo saludable. Número dos, si tienes alguna patología, por ejemplo diabetes, de repente hipertensión, siempre estar medicado, siempre estar controlado, porque son dos entidades, dos enfermedades que se relacionan mucho con el infarto agudo de miocardio. Pero lo más importante es conocer qué hacer. Si nosotros sabemos los signos y síntomas, como los acabamos de explicar, podemos actuar rápidamente. Llamar de inmediato a emergencias, llamar de inmediato a la clínica, a la ambulancia, a los paramédicos, a los bomberos, para que vengan a auxiliarnos. Porque es muy importante tratar un infarto agudo de miocardio en el momento. Es una emergencia médica que tiene que tratarse ya. Ahora, vamos a hablar un poquito de las preguntas que nos han hecho ustedes por las redes. Así que vamos con ese bloque. Consulte de redes. Antes que nada, en verdad agradecerles por habernos escrito y estamos muy felices de poder responder a todas sus preguntas. La primera pregunta que tenemos es si existen diferentes tipos o grados de infarto. Así es, muy importante. Existen diferentes grados, sí, son criterios médicos que se pueden seguir. Los infartos pueden ser pequeños, ¿no? El área infartada puede ser muy pequeña, puede ser mediana, puede ser grande. Va a depender de los exámenes que se hagan, ¿no? Como les expliqué, existen diferentes tipos de infartos también, porque depende la cara del corazón que se infarte. Entonces, sí existen diferentes grados. Es una clasificación un poquito más complicada. Sí existen diferentes tipos dependiendo cada una de las caras y dependiendo cada una de las caras nos va a dar diferente sintomatología, ¿sí? La segunda pregunta que tenemos el día de hoy es si existe alguna predisposición genética para sufrir infartos de miocardio. Esa es una muy buena pregunta. Y la verdad es que una predisposición genética para tener un infarto en verdad no existe. Lo que sí existe es, digamos, una predisposición genética para tener ciertas enfermedades de corazón, como por ejemplo la hipertensión arterial, ¿no? Como ya mencionamos anteriormente, la hipertensión arterial es una de las causas por las que se puede producir un infarto. Entonces, esta enfermedad, que es la hipertensión, sí se puede considerar, digamos, una enfermedad de predisposición genética, ¿no? Es decir, que si tu papá, tu mamá o tu abuelo o tu abuela tuvieron hipertensión arterial, tú estás más predispuesto a tener hipertensión arterial, pero no necesariamente un infarto. Ahora, nuestra tercera pregunta es ¿qué podemos hacer si a alguien le da un infarto? Es una pregunta muy, muy importante porque hay que actuar rapidísimo, ¿sí? Primero que nada, identificar los signos y los síntomas. Dolor opresivo en el pecho, ¿no? Que se irradia hacia el brazo izquierdo, que se irradia hacia la mandíbula. Puede haber inclusive dolor como ardor en el estómago, en la boca del estómago, náuseas, vómitos, sudoración fría. Identificarlo. Número dos es mantener la calma, ¿sí? Sí hay que actuar rápido, hay que llamar rápido a los paramédicos, a la ambulancia, pero hay que mantener la calma en todo momento. Número tres, hay que llamar, hay que pedir ayuda a una persona cercana para que pueda llamar a los servicios de salud, a la ambulancia, a los bomberos, a los paramédicos, para que puedan venir a auxiliarnos y a llevarnos a un centro de salud. Porque el infarto agudo de miocardio debe manejarse en un centro de salud, no en la calle, no en la casa. Así que muy importante, primero, identificar los signos y los síntomas. Número dos, mantener la calma. Pedir ayuda y llamar a las entidades prestadoras de salud, ¿no? A los bomberos, a los paramédicos, a la ambulancia, para que vengan a auxiliarnos, ¿sí? Muchísimas gracias a todos por escribirnos. De verdad que estamos muy felices de poder contestar todas sus dudas, todas sus preguntas. Así que no se pierdan, no se muevan, porque en el siguiente bloque vamos a tener un médico cardiólogo que nos va a ayudar un poquito a entender más sobre el infarto agudo de miocardio. Así que nos vemos después de la pausa. ¡Gracias! Así es, para hablar hoy día un poquito más sobre infarto agudo de miocardio hemos traído un invitado. Así que vamos con eso, con el bloque de nuestro invitado. Bueno, para hablar un poquito más sobre lo que es el infarto al corazón, tenemos de nuevamente al doctor que nos va a explicar un poquito más o aclarar algunas dudas que podamos tener, ¿no? Doctor, la primera pregunta que tenemos para usted es, ¿qué debo hacer si es que tengo síntomas de un infarto? Los síntomas de infarto o miocardio son bastante característicos, ¿no? Dolor de pecho en el centro del pecho, opresivo, que se irradia la mandíbula, el miembro superior izquierdo, en algunos casos reportados también al derecho. Un dolor que está asociado a síntomas tipo vómitos, escalofríos, una sensación de muerte inminente. El dolor de pecho es opresivo, es irradiado al cuello, a la mandíbula, al miembro superior izquierdo, en raras veces al derecho también. Todo dolor de pecho debe ser evaluado por un cardiólogo, por un especialista. La probabilidad de infarto tiene que ver con muchos factores, la edad, enfermedades y comorbilidades, así mismo como la carga genética que puedas tener. Así que son probabilidades. Hay chance de que una persona de 80 años tenga mucha más chance de infartarse que una persona de 20 o de 30, pero en mi experiencia hay personas entre 20 y 30 años, jóvenes, delgadas, que pueden infartarse. Entonces, no vale jugar con probabilidades. Dolor de pecho siempre evaluado por especialista. ¿Qué hacer? Siempre buscar ayuda. Siempre hay que buscar ayuda por el especialista, el cardiólogo. Doctor, como usted dice, hay que actuar rápidamente, hay que identificar los signos, los síntomas de este infarto agudo miocardio, pedir ayuda a profesionales para poder ayudar al manejo de esta patología, ¿no? Doctor, la segunda pregunta que teníamos para usted es, ¿qué complicaciones a largo plazo puede tener un infarto agudo miocardio? Las complicaciones a largo plazo... ...implica la ausencia de llegada de sangre a una parte del corazón. El corazón tiene tres grandes arterias y si una de ellas se ocluye, esa parte, esa región del corazón fallece, muere. Entonces, es una parte del corazón muerta, es un músculo muerto. Cuando es un músculo muerto, es un músculo que no se va a contraer. Entonces, es un corazón que se va a dilatar y va a llevar a la insuficiencia cardíaca. Consecuencia 1. Insuficiencia cardíaca tiene una alta chance de mortalidad en los siguientes años. Tiene múltiples complicaciones. Paciente no va a poder hacer sus cosas, se va a cansar, falta de aire, dolor de pecho. Tiene arritmias fatales que lo pueden matar. Otras complicaciones, como bien se están comentando, las arritmias. Una disrupción en la irrigación sanguínea en la parte del corazón genera arritmias malignas que pueden ir al devenir y la muerte del paciente. Otra consecuencia es el reinfarto. Uno se puede reinfartar producto del primer infarto. La chance en los 30 primeros días de reinfartarse de un paciente que acaba de sobrevivir a un infarto es del 30 a 40%. Es bastante alto. Y si un infarto es fatal, imaginen el segundo. Otras complicaciones son complicaciones mecánicas que condicionan la vida del paciente directamente. El corazón literalmente se puede romper. Las válvulas que están dentro del corazón se pueden romper, llevando a la muerte del paciente. Se acaba de mencionar, el infarto puede traer complicaciones muy, muy graves, como por ejemplo la muerte del paciente, ¿no? Entonces, para poder nosotros evitar un infarto, digamos, para prevenir un infarto, ¿qué es lo que podríamos hacer, doctor? ¿Cómo prevenir un infarto de miocardio? Es una situación en la cual tenemos que mezclar buenos hábitos alimentarios, no grasas saturadas, consumo de verduras, vegetales frescos, disminución de la cantidad de sal en las comidas, perder peso, hacer actividad física con regularidad, no una a dos veces por semana. Con regularidad hablamos de un esfuerzo físico leve a moderado, cinco veces por semana por lo menos, para tener una adecuación. Hay muchos casos de pacientes que se consideran deportistas, pero les da infarto, y es porque tienen un mal uso de la actividad física para su cuerpo y terminan haciéndose daño. El exceso es dañino también. Evitar tabaco, no puede fumar una persona si quiere evitar un infarto. Hay que adecuarse a los síntomas, hay que ver también los factores disponibles en la familia, y pues en función a eso, dar la mejor pauta para poder nosotros prevenir, ¿no? O cómo ayudar como médicos, como especialistas, a poder generar prevención de este tipo de situaciones que son o que determinan la vida o muerte en una persona. Claro que sí, doctor. Muy importante tener el factor de la prevención bien en cuenta. Siempre nosotros tratamos de ilustrar un poco a la población el hecho de que la prevención es mucho más importante que la curación. ¿No, doctor? Si de repente no lo escucharon en el primer bloque, ¿dónde podemos encontrarlo? ¿Dónde podemos tener una consulta con usted? En Clínica Mega Salud Universal. Estoy lunes y martes por la tarde, desde las 3 de la tarde, y pues los invito a todos a poder tener una consulta preventiva. Ahora vamos a pasar al bloque de tips y mitos, ¿no? Le vamos a aclarar, vamos a despejar alguna duda que normalmente se tiene y que es muy común. Así que vamos con ese bloque. Así es, el día de hoy tenemos un mito que hemos escuchado mucho nosotros como estudiantes dentro del ámbito médico, y es si el hipotiroidismo causa obesidad. ¿Será así, Sophie? Bueno, en realidad no es así, ¿no? Lo que sucede, el hipotiroidismo, ¿qué es? Es una enfermedad de la tiroides, ¿no? Hipo significa que la actividad de la tiroides está disminuida. La tiroides secreta algunas hormonas que son, digamos, fundamentales para el metabolismo de todo el cuerpo, ¿no? Es decir, son fundamentales para el latido de nuestro corazón, son fundamentales para que nosotros podamos movernos, para todo. ¿Qué pasa cuando, digamos, estas hormonas disminuyen? El metabolismo de nuestro cuerpo va a estar más lento, ¿no? Normalmente una persona con hipotiroidismo, perdón, suele hablar un poco más lento, suele moverse un poco más lento. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Cuando nosotros consumimos, por ejemplo, comidas ricas en grasas o frituras, lo que va a suceder es que en una persona con hipotiroidismo, esta grasa se va a acumular. Por eso es que se produce obesidad. Pero si una persona con hipotiroidismo come saludable, no va a tener obesidad. Entonces, no se puede decir que porque yo tengo hipotiroidismo, yo estoy subida de peso o porque yo tengo hipotiroidismo, tengo obesidad. Si yo tengo hipotiroidismo, debo comer saludablemente para evitar, digamos, tener algún grado de obesidad o sobrepeso. Así es, muy importante porque es un mito que circula, es un mito que se dice, ¿no? Que el hipotiroidismo te aumente peso, el hipertiroidismo te baja de peso, pero no necesariamente es así. Muchísimas gracias a todos por estar el día de hoy con nosotros. Hemos tenido un programa bastante bueno hablando un poquito de cardiología. No se olviden que estamos todos los días de lunes a viernes a las 9 de la mañana y a las 2 de la tarde. Así que hasta mañana, Sofía. Hasta mañana. Un gusto estar aquí. Chau, chau. 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 Chau.